Recientemente, las operaciones del Mossad contra Hezbollah han puesto a manifiesto las brechas de seguridad que tiene esta organización. Ha sido tal la devastación y el caos, y sobre todo el impacto psicológico que han generado, que muchos expertos auguran ya el final de Hezbollah, es decir, que la organización está en las últimas, está ya al final de su recorrido. Sin embargo, esto mismo no se ha producido con jamás, que recordemos que lleva en un conflicto abierto durante mayor tiempo y sin embargo, la organización dista mucho de estar cerca de acabar, de estar cerca de rendirse. En este sentido, ¿qué es lo que ha hecho jamás para conseguir mantenerse en la pelea? ¿Qué es lo que ha evitado que el Mossad le haya podido aplicar la misma receta que ha recibido Hezbollah? Pues bien, si te interesa este tema, te invito a quedarte el resto del vídeo. Mi nombre es Mateo y esto es La Sala Política, de Political Room. En primer lugar, demos un pequeño repaso histórico a la organización y sobre todo a la Franja de Gaza. Y es que en el año 2005, los israelíes retiran a sus tropas y a sus colonos tanto de Gaza, la localidad, como en general de toda la Franja. Se disuelven de esta manera más de 23 kibbutz que había establecidos ilegalmente en este territorio. Justo al año siguiente, en el año 2006, se producen por primera vez en 10 años, desde el año 1996, las primeras elecciones parlamentarias en el territorio palestino. Estas elecciones arrojan un resultado sorpresa y no bienvenido por las potencias occidentales. Y es que Hamas obtiene la mayoría, una estrecha mayoría, todo hay que decirlo, sobre la segunda fuerza, Fatah, que era con la que tradicionalmente habían negociado tanto los estonienses como los israelíes. Mientras que Hamas era, a sus ojos, una organización terrorista. El caso es que este resultado lo que arroja al final es una guerra entre fracciones, entre Hamas y Al-Fatah, que finalmente se arregla de la siguiente forma. Hamas se queda con la Franja de Gaza y Al-Fatah se queda con Cisjordania. Sin duda alguna, esto ya hizo que desde ese momento la Franja de Gaza fuera de nuevo un territorio hostil y mal visto por Israel y sus aliados. ¿Y qué podía hacer Hamas para salir de este aislamiento? Porque al fin y al cabo, a nivel aéreo estaba totalmente controlada por Israel, ya que tiene una tecnología muy superior. Luego, en lo que se refiere a nivel terrestre, la mayoría de su frontera de nuevo la comparte con Israel. Y el trozo que no lo comparte lo hace con Egipto, que desde los acuerdos de Camp David del año 1978 reconoce Israel y en gran medida, en lo que a la Franja de Gaza se refiere, colabora con él mismo. Por tanto, ¿qué le quedaba? Pues en efecto, la clave de la supervivencia de Hamas son los túneles, es decir, el ámbito subterráneo, lo que subyace bajo el suelo. Ahí es donde Hamas se ha hecho fuerte y ha sido la clave para aguantar hoy en día a los envites de las potencias occidentales y sobre todo a los envites de Israel. Así pues, desde que Hamas tomó el control de Gaza en el año 2007, el número de túneles que se empezaron a construir, a realizar bajo la Franja, desde luego se disparó. Esto además no era una táctica nueva, puesto que los túneles habían existido desde hacía varias décadas para el contrabando de mercancías, especialmente a través de la frontera que conecta Egipto con la Franja de Gaza. En este sentido, debemos pensar que en el año 2021, Hamas declaró que tenía una red de túneles de aproximadamente 500 kilómetros. Para que os hagáis una idea, la red de metro de Madrid, de Madrid capital, tiene aproximadamente 310 kilómetros. Sin duda alguna, no tenemos ninguna forma de verificar si este dato que aportó Hamas es real, pero desde luego ya nos hace una idea, nos da una idea de la inmensidad que tiene esta estructura de túneles. Y es que al final, la superioridad tecnológica ha hecho que los grupos terroristas vuelvan a lo básico, vuelvan a lo más arcaico. Y en este sentido, ¿qué mejor hay que un túnel? ¿Por qué? En primer lugar, porque en un túnel las comunicaciones, la capacidad de los satélites para detectar e incluso el seguimiento que te pueden hacer a nivel personal se limita de manera total. Además de que, cuando pensamos en lucha subterránea, muchas veces se nos vienen a la cabeza las imágenes de la selva en Vietnam o de las montañas afganas. Pero recordemos que estos son túneles bajo una gran población, es decir, bajo un terreno urbano densamente poblado, lo que significa que hay una segunda ventaja, ya que los túneles se pueden construir debajo de edificios civiles como hospitales y escuelas que el enemigo no va a poder bombardear directamente si no es matando a un montón de civiles. Esto es lo que muchas veces alega Israel precisamente para bombardear escuelas u hospitales, que, por supuesto, se llevan la vida de muchos inocentes. En este sentido, jamás sí usa escudos humanos y sí utiliza estos edificios para construir precisamente sus arsenales, muchas veces dentro de la propia red de túneles, debajo de estos edificios de carácter civil donde hay un montón de personas que son inocentes y no tienen culpa de nada. Pero claro, el territorio es pequeño, la red de túneles es muy amplia y utilizan, como decimos, estos edificios y las personas que están en ellos como escudos humanos. Ahora bien, vayamos a hacer un segundo análisis, ¿cómo funcionan estos túneles? ¿Cuáles son sus características? ¿Hay diferentes tipos de túneles? Pues bien, en primer lugar, cabría preguntarse cómo hacen los túneles. En este sentido, la franja de Gaza en general es un territorio arenoso, es decir, que el terreno es fácilmente excavable y se puede hacer directamente sobre él, por lo que una vez se hace el túnel simplemente hay que apuntalarlo con algunos refuerzos hechos a base de hormigón. Bueno, ¿de dónde saca el hormigón jamás? Pues en gran medida de los materiales que requisa y provienen de ayuda humanitaria. Esto no es nuevo, por ejemplo, jamás también requisa las tuberías de agua para realizar cohetes y luego lanzárselos a Israel. Es decir, al final, pues como es bien sabido, una parte o la parte que ellos quieran de lo que llega a Gaza en concepto de ayuda humanitaria, pues al final lo puede utilizar la organización como precise y como mejor convenga a sus intereses. Asimismo, ¿cómo son los túneles? Pues bueno, no os imaginéis aquí el túnel de un tren o una carretera de vuestro país. Hablamos de túneles muchas veces muy pequeños, con menos de un metro de ancho y dos metros de alto. Es decir, que tienes que ir totalmente agachado, que vas encorvado porque ni siquiera puedes estar erguido dentro del túnel. Por supuesto, también tenemos túneles más grandes, que incluso disponen de electricidad y vía férrea. Es decir, que hay alguna manera de transportar mercancía a través de un vagón. De nuevo, no os imaginéis aquí una vía férrea como la que podría haber en la línea Maginot en Francia, sino algo más humilde, algo más pequeño. A su vez, ¿qué tipos de túneles tenemos? Pues bueno, tenemos por supuesto túneles de contrabando, que como decimos ya existían antes y sobre todo están en la parte que hace frontera con Egipto, aunque también los hay en la parte israelí. Y luego tendríamos túneles ofensivos. Estos son los que se parecen sobre todo a los primeros que mencionan. Es decir, muy estrechos, muy pequeños. ¿Por qué? Porque la idea es meter ahí miembros de Hamas que salgan a territorio de Israel, pasando por debajo de la frontera y rápidamente atacar, asestar un golpe, matar a todos los que se pueda y volver por donde has venido. Por supuesto, además, estos túneles al ser pequeños, si se detonan, pues ya no puedes acceder al resto de la galería. Por eso están hechos de esta manera. La idea es que rápidamente atacas y vuelves. Son este tipo de túneles los que utilizo habitualmente Hamas para atacar a Israel y, por supuesto, los que utilizo en el último ataque terrorista, entre otro tipo de medios. A su vez, nos quedan los últimos, los túneles defensivos. Estos son los más importantes y los que están en el corazón de la galería. Es decir, hablamos aquí de los túneles donde se hace vida, donde se ocultan los miembros de Hamas, donde tienen sus arsenales de municiones y armas, donde ocultan las lanzaderas de misiles, donde ocultan a los rehenes. ¿Por qué muchas veces Israel, como podemos ver en la actualidad, no ha conseguido recuperar a todos los rehenes? Pues bueno, porque están bajo el suelo. Y claro, la fuerza israelí no conoce en su plenitud la red de galerías. En primer lugar, porque esta se puede realizar prácticamente a diario. Es decir, se puede ir extendiendo más y más. Y además, porque no tienen los datos. Sin duda alguna, conocerán una parte de la red por miembros capturados de Hamas. Y también porque en su momento encontraron discos con información sobre esta red de túneles que existen bajo la franja, pero no pueden conocer con exactitud toda la magnitud de los mismos. Y por tanto, encontrar a los rehenes es muy difícil. Además de que incluso aunque supieras dónde está el rehen dentro de la red de túneles y la puerta de entrada, por así decirlo, el combate en un túnel, por supuesto, no es ni siquiera como el combate urbano. Lo que me lleva a la última parte del vídeo. ¿Qué hacen los israelíes contra estos? ¿Cómo pueden combatir contra los túneles? ¿Cómo pueden combatir contra Hamas en los túneles? Pues lo cierto es que, como os lo imaginaréis, es muy difícil. Y es que ya de por sí, el combate urbano sobre el suelo, es decir, en el entramado de calles, casa por casa, edificio por edificio, incluso a veces habitación por habitación, suele implicar muchas bajas, muchos fallecidos y un esfuerzo económico muy importante. Pues en el caso de la lucha bajo el suelo, es incluso peor. Para empezar, un soldado, imaginemos un soldado que además no tenga experiencia, tiene que meterse en los túneles. Un sitio en el que hay interferencias a nivel de comunicación, que no llegas a tete, que incluso los medios de comunicación más básicos pueden sufrir problemas. Luego la vista, normalmente estás combatiendo en la oscuridad, e incluso aunque lleves gafas de visión nocturna, pueden fallar o al final no es una visión natural. Luego pierdes el sentido del tiempo y en muchos casos te encuentras, como decimos, en túneles con unas proporciones, con unos tamaños reducidos. Es decir, estás todo el rato agachado, en una posición incómoda, yendo hacia un sitio que desconoces. Además de que, precisamente por esas características, permite que fácilmente haya trampas o que te estén esperando para hacerte emboscadas. En cualquier momento también pueden destruir el túnel, es decir, que de repente todo aquello se empiece a caer y te quedes tú dentro. En este sentido, una opción que puedes utilizar para tener que evitar introducirte en el túnel es cegar la boca, es decir, al final dejar encerrados a los propios terroristas. Pero claro, tienes que tener mucho cuidado, ya que si resulta que el túnel a su vez tiene otras ramificaciones, puede que incluso te salgan por la propia retaguardia y te acaben atacando por detrás. Asimismo, otra opción aún más externa es directamente bombardear los túneles. ¿Cómo se hace esto? Pues básicamente gracias a las GBU-28, que son unas bombas con sistema láser conocidas habitualmente en el mundillo como las Santi-Bunker, y están diseñadas como no podría ser de otra manera por el Tio Sam. Estas bombas están preparadas para penetrar y explotar. ¿Cuál es el problema? Lo que hemos dicho antes, muchos túneles se encuentran bajo edificios civiles en los que hay un montón de personas inocentes, hablamos de hospitales, de escuelas. Es decir, no me cabe ninguna duda de que si lanzas una GBU-28 contra un túnel que se encuentra debajo de un hospital, el túnel se lo va a llevar por delante. Pero tampoco me cabe ninguna duda de que la mayoría de las personas que se encuentren en el edificio van a morir. Por tanto, no se puede justificar el asesinato, porque al fin y al cabo sería un asesinato de cientos de civiles nada más para destruir una parte que puede ser importante de la galería de túneles de jamás. En definitiva, podemos ver que no hay una táctica de alguna manera efectiva para acabar con esta red de túneles, porque lo más sencillo, que sería bombardear directamente la red, no es aplicable en este contexto, y lo contrario, pues llevaría un esfuerzo económico y sobre todo un número de bajas muy importante. Además de que si de verdad es una red de túneles de 500 kilómetros, ponte tú a despejar 500 kilómetros de túneles en esas condiciones. Es decir, es muy complicado. Y esto lo podemos ver además tras el conflicto que hubo entre jamás y Israel en el año 2014. Al final las tácticas de combate aéreo no sirvieron contra jamás, que resistió el envite perfectamente y pudo prepararse para la siguiente operación, que es la que tuvimos recientemente el año pasado. Es decir, al final la táctica funciona, y los propios israelíes no han conseguido encontrar una medida efectiva para acabar con ello. De hecho, han hecho lo contrario. Si miramos en lo que se ha hecho desde 2014, ¿qué es en gran medida? Pues el Iron Dome, es decir, la cúpula de hierro. Protegerse de los ataques a ellos, y luego eso sí, colaborar para que la mayoría de los túneles que estén al otro lado de la frontera, es decir, que caminen desde Gaza hasta Israel, pues sean derribados. También Egipto en el año 2014 e incluso en el año 2013 detonó muchos de estos túneles que tenía a lo largo de su frontera. Pero como vemos son más medidas defensivas que ofensivas. Es decir, no hay una manera sencilla de atacar esta red de túneles que tiene jamás. Y esta es la razón por la que también, seguramente, la prolongación de la guerra en Gaza no lleve a nada especial. Porque incluso aunque eches a la población civil, los túneles siguen estando ahí. Y no sabes exactamente la configuración de la galería. Por lo que, sencillamente, derrotar a Hamás es hoy en día, o parece hoy en día, imposible. Pero ahora es vuestro turno. ¿Qué pensáis de todo este asunto? ¿Qué tácticas usaríais vosotros si fuerais Israel para combatir a Hamás en sus túneles? ¿Se os ocurre alguna otra medida o alguna otra posibilidad? En este sentido, ¿qué opináis de la táctica usada por Hamás? ¿Creéis que es efectiva en el largo plazo? ¿Creéis que tiene futuro? Porque al final, sí, te permite aguantar, pero ¿con qué propósito? Y lo que es más importante, ¿cómo creéis que acabará la actual guerra en la franja de Gaza? ¿Creéis que esta táctica de Hamás será determinante para que al final, de nuevo, a Israel le toque aceptar unas condiciones que no son las que a él le gustaría, que no son las que Netanyahu, en este caso, querría? Pues bien, os leemos en comentarios. Y poquito más, como siempre, recordaros que este vídeo pertenece, este canal de YouTube, pertenece a un periódico digital de Political Room, en el que tenéis contenido hablando sobre este y otros temas de carácter internacional. De hecho, os dejaré el artículo aquí, que lo hizo Felipe Pasolas. Como digo, tratamos temas muy interesantes que muchas veces se pasan, pero que aquí, en el periódico, los podréis tener. Parte del material, además, es de carácter gratuito, es decir, que no hace falta pagar, ni registrarse, ni nada parecido. Y bueno, aparte de esto, pues lo de siempre. Deciros que espero que os haya gustado el vídeo, que me deis like, que os suscribáis al canal, que yo crezco con vosotros, que me gusta además leer vuestros comentarios, incluso los que son negativos, o gente que viene a insultar, me río con ellos. Y nada, que espero veros en el próximo vídeo y que este os haya resultado interesante. ¡Hasta el siguiente!